Yo soy Ángel Verdú, gerente de Whatavit. Nosotros, al final, somos una empresa que hacemos IoT enfocado a la energía, energía y recursos naturales. Lo que tenemos es un full stack IoT. Desde el hardware de campo, que es este de aquí, que es un embedded PC que nos permite recoger datos de campo y, a partir de los datos que recogemos, actuar de manera autónoma. Esto funciona en base Linux. Tiene suficiente inteligencia para actuar de manera autónoma. A partir de ahí, los datos que nos manda este dispositivo a la nube, hacemos un tratamiento de datos, tenemos una plataforma de visualización y nos dedicamos, básicamente, a proveer herramientas para la gestión eficiente de los recursos. Bueno, trabajamos para utilities, trabajamos para el sector telecom, trabajamos para industria también. Y una cosa que estamos haciendo ahora, que es muy interesante, ya no sólo quedarnos con lo que es el tratamiento de los datos y la gestión remota a nivel de hardware, sino que lo que estamos desarrollando, bueno, lo que hemos desarrollado ya, es una plataforma de gestión de operaciones de campo. Es decir, cuando a través de los datos recibimos o percibimos o detectamos una incidencia, somos capaces de levantar la alarma y, al mismo tiempo, mandar una orden de trabajo a los operadores de campo a través de una app. Y lo que implica ello para nuestros clientes es que lo que tienen es una gestión, un control absoluto de lo que está pasando en las field operations o las operaciones de campo. Y, bueno, entonces lo que hacemos con ello, que le llamamos el Virtual Energy Manager, es cerrar un poco el ciclo y conseguir que muchas de las tareas que hace un gestor energético al día a día se puedan digitalizar. Vale. Y ahora todo este sistema le estamos dotando de inteligencia artificial para ya no poder solo hacer, digamos, correctivos, sino también ir en la vertiente de los predictivos. Gracias. 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 Gracias.